...que adquieren ustedes veo. No, no, es de lo anterior también. Todo el procedimiento de la selección de las plantas madres, que está en qué comité el agricultor es, que se seleccionó esta, lo de estas plantas... Todo el proceso, la trazabilidad que había. Ese proceso permite elaborar el expediente para solicitar el registro de este jardín semillero y los materiales como un semillero oficializado. Mientras que dure el proceso de investigación, que serían todos los ensayos agronómicos para llegar a determinar cómo la vida. Pero por mientras, al no existir material, sí se puede. En cualquier material, cualquier variedad, se puede hacer ese procedimiento para tener la autorización que está planteando Santiago. Y eso se hace ante el IDI. Y NIA es el responsable que tendría que hacer. Y no podría poner pero, porque podríamos hacer injerencia, repente, con el congresista y el sector. ¿Por qué? Porque definitivamente, si no haces nada, por lo menos deja hacer. Una alternativa es que instalado el Consejo de Vigilancia, el Consejo de Vigilancia de la Denominación de Origen, puede decir, reconocer esto como un proceso de conservación de la pureza genética del material correspondiente a la denominación de origen. Tiene competencia y el INEA no podría decirle nada. Ese es el valor de la denominación de origen. Nos salimos de la dependencia de la institución, por lo que sea, bueno, ahorita está... Por lo que sea, no está pasando. Pero ahorita tenemos una salida que es la denominación de origen. Está en manos de los productores. Productores, a ver, ¿qué opinan? Muy bien. Como la estructura, sí, excelente para tener más rendimiento, calidad y... Bueno, un saludo a todos y felicitaciones a todo el equipo técnico y profesionales que hayan empezado esta nueva labor. Yo vengo de la zona de Bagua, escrito La Peca. Como productor, veo que es algo muy excelente, porque esto es lo que buscamos siempre. Y, como se dice, hay que inyectar al productor para que el productor sea el quien tenga la disponibilidad más que todo. Y, por ejemplo, dicen, ya teniendo nosotros estos, como lo llamamos, bueno, para mí un banco yemero, ¿no? Ya lo tenemos, un banco yemero. Es que nosotros, de aquí, por ejemplo, como dice el amigo Lorenzo, de aquí a seis meses ya hay yemas. Yo sé que muchos productores ahorita en Chacra tenemos ya plantones. Y esas madres, o esas que van a recibir allí, como ustedes dicen que le han hecho un seguimiento también a las madres que llegaron, porque estas simplemente han recolectado todo el trabajo que ustedes hicieron. Y lo de nosotros, ¿están aptas? ¿Son aptas? ¿O en qué tipo de estas yemas hay que llevarlo? Una. Dos. Muchas de las veces dentro, ya que está acá el ingeniero Yike, muchas de las veces aquí en Amazonas, quejarse el agricultor que no ha invertido plata en cacao. Pero, bueno, allá en Panizona por lo menos ha habido proyectos de tres millones. Ahorita el INEA está invirtiendo nuevamente un millón y medio, creo. Y es para allá. ¿No? Y yo creo que más bien aquí dentro de las instituciones es ver y captar a productores que no sean como los monos. Y a veces el productor somos así, como el mono. Nos llevan, por ejemplo, mil yemas. Todo el mundo, hoy, dame las yemas, dame esto, dame el otro. ¿Lo llevan a plantar a su chacra? ¿Lo llevan a invertarlo? No lo llevan. Simplemente, como el mono somos, lo recibimos. Al final, si posible, alguno dice, dame una. ¿Qué es un cigarro? ¿Qué cosa? ¿Una? ¿Qué tú crees que? A una su chacra queda dos horas. ¿Crees que se va a ir a dejarlo? No se va a ir. Entonces, eso es muchas de las veces que ha pasado dentro de los proyectos. Por eso es que aquí, por ejemplo, yo tengo una charquita de repente disponible que ya le he sembrado, pero estoy, como se dice, con los ICCs. No hay una, o sea, no me han orientado a una variedad, dirigirlo y plantarla en mi parcela. Casi similar a esta. Las mismas, este, un poquito más, las mismas planas. Pero ahí vamos, ¿no? Hoy, no, este es mejor. Hoy el otro es mejor. Hoy este es mejor. Hoy el otro es mejor. Entonces, al agricultor también lo confunden muchas de las veces. ¿Y quién? A veces los mismos técnicos y los profesionales. Porque a veces los técnicos también, dijo, asistimos a charlas. Entonces, solamente firmamos y salen y no se, y no están a veces percatados a que cada día hay que nos dice superar. Yo creo que, por ejemplo, llevar yo una yema de estos y plantarle en un ICCs. O un, o un, el llamado nacional antiguo. Porque a mí me han hecho tumbar una parcela de una hectárea de cacao nacional, que lo llamamos nosotros, ¿no? Hay plantas de 50, 60, 70 años. Y algunos me dicen, eres un tonto que las has tumbado. Mejor lo hubieras injertado nada más si estuvieras produciendo, ¿no? O sea, ¿por qué? Cuando vamos a preguntar, vamos a decirle, hoy yo tengo una parcela. Los técnicos, a veces hasta caras te miran. Cuando hay la disponibilidad del agricultor. Pero cuando por ahí algún, algún medio que quiere, como se ya es ese, hoy vamos allá en mi parcela. Ahí hacen lo que sea y se van a tomar fotos a otras chacras. Eso también pasa. Entonces, creo que falta también dentro de eso, entrar mucho más. Porque los agricultores que verdaderamente, como aquí el amigo Lorenzo, como dijo, hoy tiene, se ve como se dice, ya un poco, aunque lo ve chiquita dirá, pero ya tiene siquiera, como se dice, algo para mostrarlo. Y mostrarnos a nosotros. Y ya está catalogado como este banco llenero. Por eso digo, de aquí, por ejemplo, a seis meses, ya nuestra plantación que hemos dado, ya está apta para injertar. Las pocas que de repente, porque también el verano nos ha cogido. Y las producciones, las plantas, a veces están mal manejadas, porque ni sabemos a veces qué semilla nos trae. A veces, el mismo amigo, oye, amigo, sacame unas copas para semilla, bacán. Ya ves, apurado, es posible. ¿Qué te traerá? Te traerá lo mejor que todavía te hicieron. Así es, a veces, ¿no? Entonces, yo creo que, a ver, ¿qué podemos ver? Sí. No, bebé, pero para eso, pues, como agricultores, yo quiero detalles. Hacé mi pregunta, si es que, por ejemplo, esto, por ejemplo, lo llevo, y de repente, esa madre, ¿será lo correcto que reciba esto o no? ¿O con qué hay que...? Tiene injerto, ¿no? ¿Qué dice Lorenzo? ¿Qué puede estúpido? No, para mí, para cualquiera, esto también ha sido así. Le he sacado de la chacra, ahí te duerme, he sembrado, porque tampoco jamás pensaba que le iba a injertar. Y cuando estaba ya, como le digo, estaba instalada todo esto, pues, tanto, ya era grande, ya horqueteando aquí, y ya se presenta ahí. Bien, y ya, si quieren injertarle esta chacra, está disponible. Pero si le han hecho un seguimiento a tu planta madre. No, 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 la planta madre de la yema. Ah, de la yema. De la yema, sí, del seguimiento. La planta madre del pie de inserto, ¿no? Es de los árboles de esquina. Ah, o sea, nosotros podemos tener los llamados patrones, entonces. Claro, los patrones es un trabajo adicional. Ahora, hay algo que ha dicho, una reflexión que hay que hacer. La diferencia entre un manejo productivo y un manejo de investigación, es que en un manejo de investigación, si allí dice A47, tengo que estar seguro que es A47. O sea, mi técnico, la persona, tiene que tener la suficiente responsabilidad como para que allá no haya puesto otra cosa. O sea, se juegan ahí la vida en poner A47 y la fila que son... No puedes poner, no me cansé y no me alcanzó, pongo otra cosa. No, eso pasa, hay que ser honestos. Eso, la vida diaria nos pasa, pero investigación no se puede hacer eso. Ese es el valor de este campo. Lo que dice es, y si ha fallado, porque hemos fallado, verán algunos que están recién insertados, por ejemplo, que están recién brotando. Es porque han fallado y entonces hemos tenido que volver a conseguir este yema y ojalá de las que ya están, hay algunos que ya pueden dar yema y se ha vuelto a insertar, pero sabemos que es A125. Si ponemos otra cosa, lo malogramos, ya no sirve, ya no es. Por ejemplo, en este caso, esos recién insertados son de las mismas plantas que ya han estado, ya han ido surco por furo. Cuchillas y de afuero por furo se han sacado y se ha sacado. No ha traído, para esta chacra no ha traído de... No, no se puede mezclar. Ya tiene responsabilidad absoluta. En el manejo productivo, uno se puede dar el lujo de no tener tanto cuidado porque lo que interesa es el volumen. En el manejo para investigación, no. Cada planta cuenta, es bien importante. Para satisfacer la inquietud, el ingeniero Nígles Elonsor tenemos ahorita material para insertar. Y tenemos injertadores. Así es, contacte con el ingeniero Nígles Elapeka. Y esta semana podemos apoyarlos en el hoyo. Los porjanos de los pocos que me dieron... ¿Tienes que me dieron? 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 Ya hay injertadores. Justamente, a raíz de eso, es que yo... Dijo, yo mismo me he vuelto, aunque no he esperado de repente... Yo también tengo tantas piernas, un chaco está injertado. Muy bien que sea así. Porque el agricultor... Y muchas veces el agricultor... Esperamos nada más... Oye, si hay un proyecto, ¿qué va a haber? Va a haber esto... Va a haber regalo... Plata, plata. Abono, va a haber abono... Pero... Tampa. Dile, vamos a hacer una faena, vamos a hacer... Hoy no puedo, ingeniero, hoy estoy ocupadito de repente, ¿no? Voy a la iglesia. O sea, ese es el asistencialismo que al agricultor nos ha hecho mucho daño. Mucho daño. Y muchas de las veces, por eso es que los proyectos a veces caen y no tienen su río. No, ni eres de solos. ¿No? Eso nada más. Bien, bien. Muy bien. Ya, yo creo entonces que aquí vamos a concluir esta charla, este intercambio de opiniones. Entonces queda claro, este es un experimento nuevo, en el sentido de que la investigación no la hacen en las granjas, en los centros de experimentación de las instituciones de investigación, sino aquí se incorpora el agricultor en el proceso de investigación. Se busca que él no... el concepto de él se incorpore en la investigación, así como lo ha expresado ahora Lorenzo. Yo tenía esto ya instalado. Lo que hice fue dialogar con los científicos, con los técnicos, y adaptamos el experimento de tal manera que le sirviera a él y le sirva también al conocimiento. Y ese trabajo que se ha hecho anterior, que se ha expuesto esta mañana, por favor, eso tenerlo en cuenta, y es un llamado para la mesa técnica regional. Porque es que llegan... Arcadio, llegan proyectos... Arcadio, Arcadio, ven acá. Porque es que han mencionado muchas cosas acá, que son muy importantes. Llegan proyectos, y sí, llegan con la idea de Lima, nosotros hemos sido testigos de eso. Proyectos que aprueban el fondo... los fondos estos de financiamiento, entonces hay que tumbar 200 hectáreas de bosque para sembrar 200 hectáreas de CSDN 51. Y la decisión la toman en Lima. Muchas veces ni las gerencias regionales conocen, no saben qué es, no saben qué significa tumbar 200 hectáreas de bosque para sembrar 200 hectáreas de cacao. El proyecto allá lo evalúan en la oficina, todo muy bien, y allá sale la plata, y de pronto los plantones los dejan ahí, abandonados, y ahí están todavía en los lotes residuos de los proyectos. Entonces aquí se trata de que la mesa técnica entienda que este ha sido un esfuerzo continuado de años, años. Porque aquí está el trabajo de Apti, está el trabajo que hizo anteriormente, han hecho otros proyectos de los jardines fionales, está todo el esfuerzo de la cooperativa, de Ceproa, está ese esfuerzo que nosotros hemos hecho en estos dos años de llegar a ese proceso de selección y de llegar a poner este experimento donde va a servirle al agricultor, porque el agricultor va a poder comercializar y valorar su esfuerzo que ha puesto acá y ponerlo en servicio desde los otros productores. Pero también, y eso es lo que la mesa técnica debe por ahora en lo inmediato demandar, es necesario que la universidad, que la academia, que las investigaciones se hagan de acuerdo a las necesidades que hay a nivel regional. ¿Por qué? Porque otra vez las decisiones las toman en Lima. Entonces cualquier investigador dice, yo quiero investigar sobre tal cosa, la primera idea que tiene se venga a la cabeza o lo que él quiera. Así no se puede hacer investigación. La plata que hay para la investigación en el país es muy poca y hay que saberla utilizar. En cacao anualmente se gasta mucha plata en investigación, pero ustedes dicen, ¿y dónde están los resultados? ¿Dónde vemos avances en materia de la productividad del cacao o el conocimiento sobre, por ejemplo, estas variedades nativas? Entonces aquí la mesa técnica tiene que entrar en un diálogo con la universidad, con el INEA, con el ICT en Tarapoto, y empezar a decir, miren, aquí dejaron la posta, el proyecto Pro Ambiente, este proyecto que dejó este instalado, ahora hay que seguir con la investigación. Como lo decía Santiago, viene el trabajo de mirar compatibilidad, mirar el tema de los cruces, el tema de mejoramiento. Así se hace investigación con la agricultura. No hay otra forma. Es de largo aviento, es de largo plazo. Soluciones mágicas es ir a comprar la fórmula al otro lado. Compremos el CCN51, vengan ya, sembrémoslo. Pero eso implica, entonces, tiene consecuencias negativas. Puede que en corto plazo nos dé algo, pero en el largo plazo está empobreciendo la diversidad, todo este tipo de capital, de riqueza que hay con las variedades del cacao. Entonces, aquí queda algo muy importante y sería para nosotros, nosotros terminamos ahora como Pro Ambiente esta fase de apoyo al proyecto. Quisiéramos que esto se mantuviera en el tiempo. Tenemos una confianza grande en el agricultor, en Lorenzo, que es el partícipe acá. Ese papel de curador, queremos que se le dé importancia por parte de las instituciones de investigación, de las autoridades que tienen que ver con agricultura, las autoridades que tienen, la gente que participa en proyectos, se le dé importancia a eso. Esto es un trabajo organizado, es un trabajo de tiempo, es un trabajo donde se van a ver resultados en seis meses, se va a poder comercializar, el agricultor va a tener la oportunidad de hacer sus combinaciones de variedades en su chacra, etc. Y el material sale certificado de acá. Aquí sale con seguridad de que es el A125 y ahí hay unas fichas donde él puede decir qué características tiene, cuántos granos produce, cómo es la pulpa, etc. Ahí está, ese es el trabajo que se ha hecho inicialmente. Pero esto es un paso que se ha dado. Es decir que ahora las entidades científicas tienen aquí un campo abonado, un campo de trabajo importante para seguir avanzando y seguir prestando conocimientos que le van a servir al agricultor. Entonces, importante que la mesa técnica, para nosotros la mesa técnica original es un instrumento que hemos apoyado desde tiempo atrás, porque vemos que allí están, se sientan los agricultores, las cooperativas, las instituciones de investigación, el sector privado, los proyectos de cooperación, etc. Y ahí, mal que bien, se discute todo lo que tiene que ver con la cadena del cacao y chocolate. Y por eso, lo que quisiéramos es que esa mesa técnica le dé valor a esto, lo ponga en valor, invite a Lorenzo, invite a los ingenieros que han participado en esto, lo hace prueba, lo presenten, hagan que se difundan, que haya chacras semilleras, 10, 20, 30 chacras semilleras en toda la región de Amazonas, porque eso le va a servir a la denominación de origen, no hay otra forma. De lo contrario de decir, ah, tenemos denominación de origen, y siempre tenemos denominación de origen, eso no saca nada, y no pasa absolutamente nada. Hay que pasar a los hechos, y pasar a los hechos es poniendo en valor esa diversidad que hay acá. Entonces, esa es la invitación que queremos hacerle a nombre de la cooperación alemana, de la IZ, agradecerle nuevamente a las instituciones que estuvieron apoyando este esfuerzo que se ha hecho, que de 14 meses a Santiago, que ha sido en la dirección técnica, Yunder, Cuchillas, que ha estado ahí, a la dirección agraria de aquí, de Amazonas, lamentablemente nosotros de Amazonas, a Pecacao, igualmente, nosotros salimos de Amazonas, pero la idea es ahora que muchas de las cosas que se sembraron acá puedan tener un turmacia hacia adelante. Entonces ese sería de mi parte, ¿no? Y los invitamos ahora a hacer una visita, una inspección aquí corta, a esta parcela, y luego subimos a la muerta. ¿Ya? ¿Les parece? Ya. Bien. Lorenzo, ¿tienes algo que agregar? Este, bueno, creo que hasta acá algo que agregar, nada más que seguir, ojalá las instituciones sigan apoyándose, para seguir trabajando y difundiendo también todo esto. Muy bien. Y creo que acá terminamos, ¿no? Sí, listo. Bueno, si alguien quiere mostrar los productos, lo que están produciendo. Si, lo que están enviando los productos, están produciendo el subimos a la muerta. Ya, bien. Ahí la señora está loca por ver el fruto. Sí, la señora está loca por ver el fruto. Sí, la señora está loca por ver el fruto.